Mírese hasta allá No lograron agarrar mucho Ah, de verdad no había mucho? Que vista más chulado Que venga el agua Ahorita, pero mire Está tumbando allá, mire Miren cómo se ve el movimiento Pero puede más El vaciante El vaciante Solo lo pones el agua y le va dando cuidado Que el sol se vaya Si hay unos con el agua al pecho allá muchachos Para pescar está muy grande Más grande lo que damos Será? Si, está muy grande El pescado grande lo agarra el pequeño o lo mata Crees que el pescado es grande? Agarra el pescado grande Un pescadito así lo agarra Un pequeñito lo mata y lo lleva por pedaz Miren Miren Cargada viva Híjole Si se va Ya trae un pargo seguro Ya trae un pargo seguro Si Cuando esté tumbando Cuando esté tumbando Si Cuando tenga Más grande Que Que puede caer aquí? Aquí Entra de todo Entra de todo Entra jaiba Eso si es cierto Entra jaiba Jaibu Jaibu Esa es el terreno Pero usted Esa es que Esa es que Esa es el terreno Quiere que aquí se agarre buena jaiba Con Con Lumpes Ah si Yo tengo uno allá Para camarón Estos chocalines están están buena para la sopa Estos chocalines están van a pegar para la sopa Estos chocalines están muy grandes Estos chocalines están muy grandes Si yo siento yo que están grandes, grandes yo con este anzalito le voy a poner pedacitos pero la carnada es mejor viva o muerta para el pescado grande es mejor pero para pescados pequeños mire todos ellos mire comenzando el licenciado Melvin, licenciado Cepeda, don Lolo, Wichito y allá Félix todos los seguidores que nos miran hoy con todos hemos venido que chulada ahí estamos, mi youtuber favorito le digo yo mire que bonito donde venimos hoy pero cuando trepa tiene que trepar aquí esa profundidad tiene que agarrar debe haber y la mamareña aquí ahí ese es bueno para sopa mira ya lo trae, mira ya lo trae señor Alec ustedes decían que el hombre no podía siempre lo agarró el que es un dentón como proyecto el dentón el dentóncito es está chulo el dentóncito Adiós.